hola amigos gracias por visitar mi canal nuevamente en esta ocasión les traigo un unboxing sobre el adaptador de corriente o el adaptador de poder de apple el original de 20 watts que es el de carga rápida con salida usb tipo c este es el adaptador de corriente como tal vamos a ver si lo pueden ver un poco este adaptador es original yo lo compré en tiendas ambos aquí en méxico hay que tener cuidado si desean comprar ese adaptador o cualquier accesorio apple porque si hay mucha piratería en el mercado o accesorios que los venden como hoy y hay unos que si se les ve lo pirata pero hay otros que que sí sí está bastante clonado si pareciera original pero no aquí nos marca que es de 20 watts o sb tipo c por quien fue importado que está hecho en la india no está hecho en china este más de marca apple para empezar pues yo llegué a ver en una ocasión en dos algunos de esta caja pero que los venden más baratos sobre todo en ciertas tiendas de accesorios de celulares que venden fundas y esas cosas venden mucho de marca apple pero la caja se siente distinta y se siente menos pesado el original si es más pesado se siente el peso aquí trae originalmente una cinta como los que han comprado por ejemplo el iphone por ejemplo yo tengo el iphone 13 pro max que es con el que estoy grabando actualmente este vídeo ya ven que en la caja traen una cinta en la parte de atrás que se quitan cuando vienen nuevos este también trae esa misma cinta está yo ya se la quité al abrirlo vamos a verlo sale hacia el adaptador adentro trae una especie de manuales y de la garantía de apple aquí como tal la caja ya no trae nada más no sé que a lo mejor vendría alguna calcamonía de la manzana o algo pero no y aquí está adaptador se siente el peso del adaptador como les comento como vemos este posee y trae una especie de protección aquí de de este material es como una especie de plastificado semi transparente acá nos marca vamos a ver si puedo acercar la cámara diseñado por apple en california los 20 watts deje de ver si se canso ver el modelo la salida que nos da 5 voltios 3 amperes 9 voltios 2.2 amperes ya no lo alcanzo a ver bien muy bien vamos a ver si aquí por la cámara se puede bueno espero puedan ver ahí más o menos lo que dice yo llegué a ver por ejemplo unos que en vez de decir diseñado por apple en california decía design by apple en california con una l al final ahí pues claramente es piratón pues hay otros que no se ven de es pirata pero usted da la apariencia de más original por eso yo recomiendo comprar en ciertas tiendas como por ejemplo zamborza que es un en méxico es una tienda que siempre vende original o en la max store o en hay mix up en ciertos lugares también la tienda oficial de apple el mercado libre en amazon siempre y cuando en amazon sea vendido y enviado por amazon méxico en este caso porque cuando es de otra tienda que vende en amazon pues igual ya hay cierto riesgo ahí de que pudiera ser pirata vamos a quitarlo y listo como ven no trae nada más es una especie de plástico brillante no sé si en la cámara se alcanza a apreciar creo que no pero ahí se ve que es plástico brillante este adaptador lo compré por porque yo compré hace poquito el iphone 13 pro max como les comentaba que es el con el que ya estoy grabando este vídeo por ejemplo y los últimos dos vídeos al parecer que subí a mi canal o creo que uno nada más anteriormente yo grababa con mi teléfono anterior que era el samsung note 8 pero pues ya ese lo compré también cuando era cuando era nuevo pero pues ya después de cuatro años de que me dio de servicio pues decidí ya jubilarlo y me cambié ya en esta ocasión decidí cambiarme ya a apple y dejar el sistema operativo android ya que también ya había comprado el ipad entonces para tener digamos el ecosistema eso es todo lo que viene en la caja este adaptador lo compré porque como sabrán el nuevo iphone 13 pro max al igual que el iphone 13 pro traen lo de carga rápida y para carga rápida requiere es este adaptador que no viene incluido como antes con el celular sino ya se vende por separado que fue una decisión que tomó apple para tengo 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 que fue por lo de cuestión de contaminación porque ya hay muchos adaptadores por ahí sueltos y pues sería aventar muchos más al mercado pues pero bueno nos metemos en este tema aquí está la caja de mi teléfono cuando la compré hace tengo como unos siete días con el teléfono más o menos y aquí está y aquí está el cable con ese si bien incluido de lightning a usb tipo c este no lo había utilizado porque como yo no tenía ningún adaptor de corriente tipo c pues no no tenía forma de usarlo para los que se preguntan a lo mejor como le lo voy a guardar por aquí yo soy medio así es que para los que se pregunten cómo cómo lo estaba cargando mientras pues estaba usando el adaptador de de corriente del ipad que es el ipad y yo tengo el ipad normal el ipad sexta generación y pues el ipad si venía con su cable de usb aline y su adaptador de corriente que es el como el común pues de de apple este era de es de 12 watts déjenme ver si lo puedo ver nada que está 12 watts y lo estaba cargando mientras con ese cargaba bastante bien pero decidí de hecho estaba como en duda si comprar este o no el de 20 porque pues el iphone te acepta ya carga rápida entonces con este de cargar más rápido además de que mi plan es comprar el make safe de apple para con carga inalámbrica y para ese necesitas estas fuerzas por qué por qué yo con mi no yo compré el adaptador inalámbrico de samsung desde que compré el nuevo entonces yo ya me acostumbré a cargar mi teléfono con carga inalámbrica y ya no usar el cable entonces quiero continuar así y aparte para cuidar un poco más el puerto lightning del iphone como tal al no estar cargando ya por ahí pues se desgasta menos el meter y sacar el cable y ya prácticamente lo usaría el cable para transferir por ejemplo fotos o vídeos o información a mi pc prácticamente como eso muy bien vamos a hacer una prueba este adaptador de 12 watts de apple que es el adaptador con el que venía mi ipad de la caja yo lo estaba creando con ese y vamos a usar este medidor de watts que está y vamos a hacer la prueba de con este cuánto nos estaba con el adaptador de corriente del ipad y el cable del ipad vamos a ver cuánto nos estaba suministrando de corriente al teléfono al iphone 13 pro max vamos a conectarlo perdón si se mueve un poco la cámara ahí está vamos a ver ahí van 7 watts 14 watts 14.1 no sé si se pueden saber bien 14.1 watts es lo que eso nos está suministrando el adaptador de corriente del ipad sexta generación al ese adaptador de 12 watts al iphone 13 pro max 14.1 watts el adaptador se supone que es de 12 pero bueno está suministrando los 14 me subió un poquito pero se mantiene estable prácticamente bien vamos a desconectarlo perdón amigos perdón si se movió un poco ahorita al momento de desconectarse movió una función y se paró el vídeo entonces van a notar ese corte en el vídeo al momento de que lo suba a youtube ya que ahorita por el momento no estoy editando les pido una disculpa bien entonces no está suministrado 4.14.1 14.1 14.2 más o menos 14 prácticamente ahora vamos a usar el cable usb tipo c a lightning con el que viene el iphone con el nuevo adaptador de corriente de 20 watts tipo c que se supone que es de carga rápida en el cual nos debería de estar suministrando pues más que el de él que el del ipad entonces vamos a usar el cable por primera vez usb tipo c lo conectamos y vamos a ver cuánto nos suministra este se va a mover un poco la cámara la que lo estoy conectando al iphone que es con el que estoy grabando y ahí va y ahí va y listo este como que varía un poco más la velocidad que el del ipad desde el ipad inmediatamente te da los 14 y este como que fue subiendo lo bajó un poquito no volvió a subir pero como pueden ver hay perdón 21.5 watts y hace lo que está quedando que es más de los 14.1 watts entonces pues siempre nos estás utilizando como 7 watts más entonces efectivamente pues si nos está dando lo que promete el adaptador yo con eso ya ya lo probamos y posteriormente estaré subiendo un vídeo cuando compré el adaptador make safe de carga inalámbrica y hacer estaremos haciendo la prueba tanto con este de 20 watts como con el del ipad para ver qué tanto varía la velocidad de carga tengo tengo entendido que el make safe conectado a este no nos estaría suministrando los 21.5 nos estaría suministrando según yo 15 watts porque la carga por inalámbrica es más lenta es decir que practic prácticamente quedaría como a la misma velocidad que este según yo a la misma vez la que con el adaptador de corriente del ipad pero de forma inalámbrica este pero ya estaremos haciendo la respectiva prueba cuando lo compre y estaré subiendo el vídeo para que ustedes nos vean y aquellos que estén interesados o a lo mejor tengan duda de que si realmente suministra la carga o si tienen dudas si ustedes ya compran este adaptador y tienen dudas a lo mejor si es original o no pues al igual podrían ustedes hacer la prueba y el unboxing de ver cómo viene un adaptador original y si así venía el de ustedes espero les haya gustado mi vídeo y gracias por seguir mi canal